Bueno, primero fue una novedad para Santiago y para Chile, porque lo transmití a Televisión Nacional y llegó a todo el país. Fue el primer show de hora de almuerzo, y me lo pidió después del Dingo Londango. Yo hice el Dingo Londango en el 76 y 77, muy exitoso, y quedé un año fuera de la televisión. Y me dice la dirección del canal, me dice Enrique, lo necesitamos como animador, preséntanos alguna idea. Y como yo venía de países donde había estado trabajando, en Perú, en Ecuador, en Puerto Rico, etc., había en todas partes shows a la hora de almuerzo, y aquí no las había. Entonces propongo la idea del Festival de la UNA. Además que yo había animado casualmente en Perú, tierra que yo quiero mucho, y después conversamos de eso. Sí, porque la pregunta está de cajones. En Perú hice el Hit de la UNA, un programa que animé durante cinco años allá. Entonces, basándome en esa idea del Hit de la UNA de Perú, presenté el Festival de la UNA acá en Santiago. Fue aprobado y parte de un programa de show a la hora de almuerzo, y toda la gente almorzaba, viendo canciones, humor, concursos, regalos, etc., y fue un éxito total. ¿De dónde vienen esas frases que usted acuñó con tanto éxito también? Como dije yo al momento de presentarlo, el sígame camarita amiga, pasita poca pero segura. ¿Cómo iban surgiendo esas frases? Bueno, resulta que el sígame camarita amiga es lo siguiente. Un día llego a hacer el programa sábado en el 9 de Canal 9 de Televisión, que es el 11 actual... El actual Chilevisión. Chilevisión. Era el canal de la Universidad de Chile. Y el programa nuestro era el día sábado, y se llamaba sábado en el 9. Y resulta que un día llego y me dice el director Toño Freire, mi gran amigo, me dice, Enrique, tenemos un gran problema. Están las cámaras descompuestas y tenemos una sola cámara buena y no podemos trabajar. Necesitamos por lo menos una segunda cámara. Y yo le digo, ¿y por qué no? Porque perdemos sintonía si no comenzamos el programa a las 2 y media de la tarde, que era la hora de comienzo. Entonces, hagámoslo con una cámara. ¿Cómo vamos a hacerlo con una cámara, Enrique? Yo le digo, yo la dirijo. ¿Cómo hay que dirigir tú? Mira, tenemos nosotros tres sets. Set de orquesta, donde van los cantantes. Set de concurso y set de entrevistas. Set, espacios donde se desplaza el animador. Entonces, yo comienzo en el set de orquesta, presento al artista, lo entrevisto y luego me desplazo hacia el segundo set de entrevista, el tercer set. Y ahí llamamos a la persona que vamos a entrevistar, que es el deportista tanto, y lo entrevisto allá. Y después me voy al otro set de concurso, etc. Y yo llevo la cámara. Con una sola cámara. Entonces, pero será posible. Hagámoslo, le digo yo. Entonces, era un camarógrafo, por lo tanto, con la cámara, ¿ya? Y su ayudante de cámara. Pero a veces se me distraía el camarógrafo. Ya miraba otra cosa momentáneamente. Entonces, ahí, no le podía decir, oye, Pedro, sígueme. No le podía decir eso. Claro. Entonces le decía, sígueme, camarita amiga. Y ahí partió y se quedó. Y sigue la frase, se instaló. Se instaló la frase, sígueme. Don Enrique, estamos muy contentos. Y aquí le decía.